Quiero empezar por referenciar la diferencia entre hacer y tomar, tomar es que uno simplemente Agarra ya sea la cámara, el teléfono, el dispositivo con el que nosotros vayamos a tomar la fotografía en este caso Y simplemente hagamos un clic y ya, eso es tomar una fotografía El hacer implica conceptualizar una idea, saber componer, saber idealizar y manejar el entorno en el que uno está Por lo cual hay una diferencia muy grande entre hacer y tomar Por lo cual nos tenemos que, cuando nosotros producimos fotografías, cuando hacemos fotografías Tenemos que quitarle el nombre de tomar fotografías, tenemos que ponerle el nombre de hacer fotografías Nosotros componemos, nosotros idealizamos un concepto Por lo cual nosotros pensamos una fotografía La importancia de la composición, que es el primer tema del que voy a hablar en este caso Primero, ¿qué es la composición? Yo lo tengo conceptualizado como saber ordenar los elementos dentro del cuadro, dentro de una fotografía Hablando de manera puramente técnica Entonces, ¿cuál es la intención de saber componer una fotografía? El hacer más relajante El hacer más relajante el recorrido visual de una fotografía Hacer más claro el mensaje que uno quiere transmitir con la fotografía Ya sea de manera literal, de manera metafórica, cualquiera de las dos Pero la composición tiene que ser esencial para empezar a hacer una fotografía Tenemos que leer sobre ley de tercios Tenemos que leer sobre leyes de composición básicas Tercios, horizonte, puntos de fuga, continuidad Todo ese tipo de cosas para saber cómo conceptualizar una idea Que nosotros tenemos Que nosotros queremos lograr Entonces, la composición nos ayuda a que ese mensaje que nosotros tenemos Y que queremos transmitir Sea transmitido de la manera más clara posible Una segunda cosa de la cual quiero referirme Es el lugar en el que vamos a hacer la fotografía No por más bonito, más majestuoso, más increíble Que sea el lugar en el que uno va a realizar la fotografía No significa que la misma va a salir mejor Eso ayuda, por supuesto Pero no solo por el hecho de que el paisaje, el lugar Sea más bonito que un lugar común en el centro de la ciudad En el lugar en el que vivimos En la comunidad, en el barrio, la organización No significa que se va a ver una clara diferencia Mientras uno sepa conceptualizar muy bien Y conozca primero la cámara Después el entorno Después la idea que uno tiene para conceptualizar Todas esas cosas en conjunto Van a hacer Que uno pueda realizar bien La fotografía Que uno la pueda hacer bien El tomar una fotografía En un paisaje increíble En un lugar espectacular No hace gran diferencia A poder conceptualizar una idea Que tenemos Una idea increíble Que nosotros podamos tener Y la podamos realizar En los alrededores de los edificios del centro de la ciudad Mientras uno tenga Una visualización previa Del lugar Uno va a poder hacer magia en cualquier lugar No necesita uno viajar 3, 4, 5 horas Para llegar a un lugar increíble Y hacer la fotografía soñada Que uno siempre sueña La fotografía estereotípica perfecta Pues sí sería lo ideal Por supuesto Pero no todos tenemos el tiempo Para viajar Cada 2, 3 días Y conceptualizar una idea Que a uno le salga A cada rato Por lo cual Uno para conceptualizar una idea Tiene que adaptarse Al lugar en el que está Entonces El lugar No hace la fotografía El fotógrafo es el que hace el lugar ¿Cuántas veces hemos escuchado La típica frase Que bonita cámara Que buenas fotos debe hacer esa cámara Eso ha conceptualizado una idea En el que mientras tengamos mejor cámara Mejores fotos vamos a hacer Y es una idea Completamente errónea Nosotros tenemos que saber Que la cámara es una herramienta Que nos ayuda a facilitar A que nuestras ideas A que nuestras ideas sean Sobre 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 La creatividad Que produce El tener Un equipo básico El que no sean lentes luminosos El que La cámara no tenga La ráfaga más rápida De que No tengamos un flash Tan potente Eso nos hace Trabajar con mejor creatividad Con una mayor creatividad Y nos ayuda a solucionar Más rápido Para un futuro Las situaciones que se nos presentan Entonces Quítense Esa idea de la cabeza Por supuesto Que nosotros Tenemos que cambiar Poco a poco El equipo Porque eso Nos facilita A conceptualizar O a realizar La conceptualización De nuestras ideas Por lo cual Si es necesario Cambiar de equipo Pero no es el total De 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 la fotografía A como hay personas Increíbles Con un equipo Este Impresionante De Miles De De dólares Así hay Increíbles Fotógrafos Con un equipo Bastante básico Entonces La cámara No No hace Al 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 fotógrafo Tenemos que Cambiar Esa Percepción Social Es una Problemática Es una Etiqueta Que nos hace Que hace Que nuestro Trabajo Que nuestra Labor Se previsualice De una manera No tan respetada Que nuestro Trabajo Es fácil Que solo Es apretar Un solo Botón Todo Todo ese Montón De cosas Y Que Tal vez Personas Que no saben Que hay que Estudiar la Fotografía Que la Fotografía Es un arte Que se Estudia Que se Practica Y se Va Mejorando Cada vez Más Entonces Esa es Otra De las Cosas Del Por qué Nosotros Tenemos que Saber Hacer Fotografías Y no Tomar Fotografías Es un Concepto Que hay que Quitar De nuestra Cabeza Para Empezar A Hacer Fotografías El Hacer Implica Pensar Porque Nosotros Cuando Llegamos A un Lugar Tenemos Que Conceptualizar Esa Idea Que Tenemos En La Cabeza A La Cámara Tenemos Que Saber Que Lente Tenemos Que Saber Que Especificaciones Tiene El Lente Que Vamos A Utilizar Para Esa Esa Fotografía Que Lugar Es El Más Idóneo Para Conceptualizar Mi Idea Cuál Es El Mejor Clima Que Favorece A Esa Fotografía Que Estoy Pensando En Hacer Entonces Todas Esas Cosas Que Nosotros Hacemos Es Pensar Por Lo Cual El Pensar Nos Lleva Al Hacer No Es Simplemente Llegar A Un Lugar X Y Tomar Una Fotografía Y Ya Es Pensar Es Hacer Es Desde un Inicio Conceptualizar Hay tres Procesos En una Fotografía Preproducción Producción Y Postproducción Y Después Se puede Llevar A Una Posible Edición Depende Del Lugar En El Que Se Hizo O Que Correcciones Podamos Hacer Esa es una idea Que estoy Planteando Para Un Próximo Video La Tanto Tanto En la Cabeza Y Que Queremos Transmitir A Las Demás Personas Por Lo Cuál El Hacer Una Fotografía Lleva Todo Un Proceso Desde Un Pensamiento Desde Una Idea Una Conceptualización Hasta El Hacer Hasta Tener Esa Fotografía Que Nosotros Tanto Hemos Querido Desde Que Tenemos Esa Idea Entonces Para Mí Es Uno De Los Puntos Más Importantes En Los Cuales Implica El Llegar A Hacer Una Fotografía Todos Estos Puntos Para Mí Han Sido Esenciales Y Han Sido Experimentados Durante La El Tiempo Que Llevo Haciendo Fotografías Por Lo Cuál Es Todos Estos Consejos Todos Estos Puntos Han Sido Bajo Mi Experiencia Han Sido Bajo Mi Proceso De Aprendizaje En La Fotografía Por Lo Cual Considero Yo Que Se Deben Tomar En Cuenta Este Tenemos Que Tener Muy En Claro Bajo Este Concepto Bajo Este Tema Que Nosotros Hemos Tratado Hoy Que Nuestro Trabajo Tiene Que Ser Muy Bien Valorado Que Nosotros No Llegamos Apretamos Un Botón Nada Más Y Listo Para Una Fotografía Puede Llevar Horas Días Semanas Meses De Desde Preparar La Preproducción Hasta Sobre Llevar La Postproducción Hasta La Edición Entonces Por Supuesto Que También Depende Del Tipo De Fotografía Que Nosotros Nos Dediquemos Pero Esa Conceptualización Esa idea Que Nosotros Tenemos Nos Puede Llevar Hasta Años En Lograr Realizar Por Lo Cual Nuestro Trabajo No No Tiene Que Ser Desvalorizado En Ningún Momento No Tiene Que Ser Minimizado En Ningún Momento Para La Sociedad Nosotros Somos Importantes Nosotros Desde Nuestra Mente Podemos Transmitir Un Mensaje De Cambio Social Por Lo Cual Somos Muy Esenciales En La Sociedad Por Lo Cuál Quitémonos Ese Concepto Esa Previsualización De Que Nuestro Trabajo Es Fácil Nuestro Trabajo No Es Fácil Lleva Años Para Perfeccionar Y Es Un Arte En El Que Nunca Se Deja De Aprender Por Lo Cuál Hagamos Respetar Nuestro Arte Nuestra Profesión Nuestro Hobby Y Este Hagámonos Respetar Ante Esa Previsualización De Que Nuestro Trabajo Es Fácil De Que Nuestro Trabajo Es Solo Apretar Un Botón Y Listo Este Eso Es Menos Del 1% Del Proceso Fotográfico Que Lleva Una Fotografía Una Galería Una Exposición De Fotografías Una Conceptualización Todo Lo Que Abarque Un Proceso Fotográfico Lleva Lleva Meses Y Hasta Años Entonces Este Hagamos Valer Nuestro Trabajo Y Pues Ese ha sido El Tema De Hoy El Video De Hoy Espero Que Les Haya Sido De Mucha Ayuda Que Les Haya Hecho Cambiar De Manera Positiva El Pensamiento Que Tienen Hacia La Fotografía En General Que Puedan Hacer Respetar Su Trabajo Su Labor Su Arte Y Pues Nada Nos Estaremos Viendo Hasta Un Próximo Video